¿Qué tal amigos de VidaTV? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en Ventanilla, exactamente en el boulevard de la Exona Comercial, porque me han dicho que por acá hay un Inversiones La Cruz. Y ¿saben qué es lo más loco de esto? Es que tú puedes dejar cualquier prenda en empeño y te dan un billetín. Y ahorita eso es lo que me falta. Así que acompáñenme con esta nota. Bien amigos, acabamos de llegar aquí a Inversiones La Cruz. Y déjenme decirle que no está tan lejos. Está justo en el corazón de Ventanilla, en la zona céntrica. Y estamos aquí con el encargado, con John, que nos va a contar la dirección exacta. Hola amigos, ¿qué tal de VidaTV? Efectivamente nos encontramos ubicados en la manzana C2 Lote 15A de la urbanización Exona Comercial e Industrial de Ventanilla. Más referencia al costado de Topitot y Tailor. Así es. Inversiones La Cruz está ubicado al costado de Topitot y al costado de la empresa Tailor. Así que cualquier cosa ustedes pueden venir. Me contaba por interno, John, que acá tienen tres modalidades. Pueden dejar sus joyas, ¿no es cierto? Efectivamente. Pueden dejar sus joyas, pueden dejar también en prendas sus vehículos, ya sea mayores del año 2004, ¿no? Si tienen un carro viejito como yo, ya fueron ya, ¿no? Pero si tienen un carro moderno y les falta un billetín, pueden venir acá. Y también pueden traer sus electrodomésticos si ustedes quieren por ahí dejarlo en parte de garantía, ¿no es cierto, John? Claro que sí. Listo. Vienen acá, traen esas tres cositas e Inversiones La Cruz les va a dar su billete ahí. Porque el préstamo es al instante. Y como dice su eslogan, préstamos con garantía. Así que cualquier cosa, vengan aquí a Inversiones La Cruz. Como estoy caído de billetes, nos encontramos aquí con mi amiga Rocío, que ella dice que me va a apoyar con todo este tema del asesoramiento. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú eres de acá de Ventanilla? Sí. ¿Hace cuánto tiempo trabajas acá en Inversiones La Cruz? Un año. Un año. Y dime, ¿cómo te sientes trabajando para una empresa tan grande y sólida? Contenta, feliz. Rocío, estoy caído de billete. Si yo lleno toditito esto, los formularios, te doy todo lo que te... ¿Tú me das el billete hoy día mismo? Claro, en 20 minutos. ¡En 20 minutos tenemos el billete! Así que amigo, bien. Rocío, por favor, ¿qué necesitas para que me des esa platita? Solamente tu DNI. ¡DNI! ¡Maldición, no lo traje! Bien amigos, entonces dejando sus joyas o dejando su electrodoméstico, en 20 minutos ustedes ya tienen el préstamo. ¡Qué genial, no es cierto! Vengan acá y en 20 minutos salen con el billete en la mano. Así que hasta la próxima. Subtitulado por Jn